En ocasiones queremos darle una nueva vida a un lienzo que ya utilizamos y en este caso nuestro elefante va a ser parte de una nueva pieza, así que vamos a reutilizar este lienzo. Voy a colocarle una capa de laca plástica para poder fijar todas las capas anteriores, esta capa debe ser muy delgada, sobre todo porque yo había trabajado con tintas al alcohol previamente. Ahora voy a utilizar acrílicos, un color arena, un tono plata metálico y también voy a darle unos toques de turquesa metálico y un toquecito de un azul vibrante como un azul prusia que me ayude a darle frescura a la obra. Comenta las palabras, quiero aprender para enviarte más información de cómo tener acceso a todos mis tutoriales y también saber el calendario de clases en vivo. Aquí también te comparto cuál fue el resultado de este proyecto, en un total de tres clases pudimos obtener esta hermosa pieza.